La Asociación de Pedagogos de Cuba efectuó fructífera asamblea de balanza en sexto congreso en el Centro Universitario Municipal de Pilon con la presencia de varios doctores en ciencias y el presidente de la APC en Granma, el doctor Luis Díaz Granado Bricullé. Esta sociedad científica pilonense agrupó a docentes, jubilados, investigadores relacionados con la actividad pedagógica, la que fue establecida a propuesta del presidente Fidel Castro Ruz con el objetivo de desarrollar las ciencias pedagógicas, promover las investigaciones científicas e intercambiar conocimientos a través de publicaciones y otras aristas. El informe central fue discutido en comisiones para enriquecer las acciones y perfeccionar el trabajo de la APC en este territorio. En tal sentido, se reconoció la trayectoria de pedagogos fundadores de la misma, se renovó la dirección de esta sociedad científica con nuevos integrantes y a su vez el reconocimiento a familias que irradian pedagogía de generación en generación. La APC en Pilón reafirma el compromiso de incrementar a los asociados y enaltecer aún más el desempeño pedagógico desde esta tierra de educadores por excelencia. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.